Hola mi gente creativa bienvenidos a un nuevo proyecto de su canal Arte en tus manos hoy les queremos enseñar a elaborar una pajarera está elaborada con porexpán y sirve para decorar diferentes épocas del año también para diferentes eventos por ejemplo para matrimonios primeras comuniones dependiendo de la decoración que le hagamos bueno quiero también enviar un saludo muy especial para todas aquellas personas que siempre nos acompañan por ejemplo de méxico ecuador argentina venezuela de chile de perú de brasil de eeuu españa india y a mi gente querida de colombia invitarlos a que se sigan uniendo a esta gran familia de arte en tus manos ah y recuerden que tenemos más de 70 proyectos navideños que les va a servir para decorar y para las personas que deseen obtener ingresos adicionales empezar a trabajarlos desde ya bueno amigos los invito a que me acompañen y disfrutemos juntos de este nuevo proyecto bueno amigos para comenzar entonces vamos a tomar la lámina de porexpán de 40 x 40 y de un calibre de 15 milímetros de ésta vamos a cortar varias piezas listo entonces la primera pieza que vamos a cortar va a ser con esta forma vamos a cortar dos y las medidas son de 20 centímetros de altura por 13 centímetros de ancho listo entonces de todos modos las medidas y los moldes de todas estas piezas van a quedar en la descripción del vídeo bueno amigos esto también tiene un corte en diagonal como pueden ver con una base de 7 centímetros el corte en diagonal es a una altura de 20 centímetros van a ser dos piezas vamos a cortar otras dos piezas de 5 centímetros por 2 estas son dos otra de 10 x 10 centímetros y esta otra es de 10 centímetros por 14 de largo o de alto listo entonces ya con estas piezas podemos comenzar nuestro proyecto continuando con el proyecto ahora vamos a tomar esta pieza vamos a tomar una de estas piezas y le vamos a cortar un círculo en esta parte más o menos donde da esta esta línea entonces un poco hacia abajo igual en el molde como les había dicho les voy a dar el sitio exacto donde hacer el agujero entonces para hacer ese agujero yo me ayude de una tapa un detergente ustedes lo pueden hacer con el cútero o esta misma forma ayudándose con una tapa entonces simplemente vamos a hacer presión sosteniendo la fuerte y haciendo presión en círculo hacia hacia abajo esto nos sirve para sacar un círculo perfecto así nos queda y nos queda aquí el sobrante listo entonces con esta pieza con el círculo hecho entonces ahora lo que vamos a proceder es a decorar hacer un pequeño tallado en cada una de ellas entonces ahora nos vamos a guiar un poco con esta con la misma circunferencia con los topes con una regla metálica vamos a trazar una línea que sea recta desde ese tope hacia abajo vamos a tener en cuenta este borde y por allí mismo vamos a trazar la línea para después tallar con el cúter sacar un trozo así no importa que no nos quede tan perfecto y de igual forma vamos a hacer lo mismo con esta entonces podemos tener en cuenta de que nos quede dos o tres líneas no necesariamente tiene que ser exacta misma medida se supone que estos son tablas son trozos de madera unidos entonces para esta podemos tener en cuenta la otra y trazar la misma línea que va a ser el techo las imperfecciones a veces nos sirven en este tipo de proyectos para que se vean un poco más real en esta pieza si vamos a trazar solo al centro en el centro vamos a trazar en esta parada para tallar la pieza también en esta pieza va a ser la parte de adelante en la parte de atrás también vamos a trazar las mismas y en esta lo podemos hacer como porque nos quede no nos quede tan tan como te digo tan limpio nos quedan más las pequeñas franjas también lo podemos hacer así y nos podemos guiar acá un poco para sacar este tallado hacia adentro solamente un una pequeña parte y ahora procedemos a sacar el tallado con el cúster teniendo ya estas líneas hechas entonces ahora vamos a cortar y a sacar pequeños trozos para que no simule la forma de la madera y 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a pintar y vamos a utilizar un color turquesa suave, es este tono y este color lo vamos a aplicar solamente en lo que va a formar las paredes de nuestra casa. Listo, entonces este color lo vamos a comenzar a aplicar, principalmente, o sea, si se nos aplica en toda la superficie no importa, pero principalmente lo vamos a aplicar en las ranuras, listo. Necesitamos realzar estas ranuras, entonces lo vamos a aplicar en esta parte más que todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí ya pinté entonces las franjas de las piezas, como pueden ver las que forman las paredes les apliqué color azul y las que forman el techo y la base le apliqué a las franjas color marrón, no es un color marrón claro, ya sabemos que es solamente en las franjas, listo, mientras esto se seca, entonces vamos a pintar, ahora vamos a utilizar la maceta, una maceta mediana y esta la vamos a pintar de color rojo, totalmente le vamos a aplicar el color rojo por toda la parte de afuera, exceptuando la parte interna, pero entonces aquí por este pequeño borde también lo podemos pintar de color rojo. Bueno, después de haber pintado ya de que estén secas todas las piezas, lo que aplicamos, la pintura, la maceta también, entonces ahora vamos a tomar el palito que teníamos, y lo vamos a cortar en dos secciones, ya vamos a dejar una de 19 centímetros y la otra la vamos a dejar de 13 centímetros, listo, recuerden que este el palito de bolillo se le llama así porque es redondito y este es de 10 milímetros de grosor, listo, un centímetro de grosor, y ahora lo vamos a pintar también, entonces el palito más corto lo vamos a pintar de color rojo y el largo de color blanco, y a este palito también debemos ubicarlo en estas piezas, entonces la pieza que es de 10 centímetros por 10, vamos a ubicar bien cuál va a ser la parte de arriba y cuál es la parte de abajo, listo, entonces en el centro vamos a hacer un agujero por, bueno no interesa serles por la parte de arriba o de abajo, en este momento no interesa, listo, pero entonces vamos a hacer un agujero centrado para que el palito se pueda introducir por allí, entonces cuando ya salga a este lado buscamos para que él salga, pero entonces este palito más adelante lo vamos a pegar con silicona, pero para que quede mejor asegurado entonces con la ruedita que quedó del corte de la pajarera de la entrada, con este círculo, entonces lo vamos a pegar aquí para que él llegue hasta ese tope y no siga derecho, listo, aunque le vamos a aplicar silicona, pero nos va a quedar mejor así, esto va a ser en esta parte que es la base y el palo más corto va a ser para esta otra pieza, entonces va a ser el palito donde se va a parar el pájaro, el pajarito, entonces más o menos hacia abajo unos 2 centímetros, vamos a hacer otro agujero para introducirlo, entonces solamente vamos a hacer el agujero en la parte del frente, aquí lo vamos dando la forma para que él entre, listo y más adelante va a quedar internamente, no va a salir por la parte de atrás, listo, va a quedar así interno, de pronto podemos hacer un poco de fuerza para que quede allí, o aplicamos simplemente un poco de silicona y él nos va a quedar así, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es pintar los palitos, bueno, mientras los palitos se van secando, entonces ahora vamos a armar la casa, listo, entonces primero vamos a armar esta parte, vamos a utilizar silicona caliente manejando la temperatura, yo aquí la tengo calentando, pero la desconecto y la dejo un momento de que ya empiece a enfriar para que no vaya a derretir el forexpander, entonces estas son las piezas de los lados, estas que son largas, entonces vamos a aplicar la silicona, podemos esperar un poco, un momento y así comenzamos a armar la palomera, esta pajarera, miren aquí, donde es esta parte de esta pieza, también como pueden ver, le hice esa franja para que parezca y nos de continuidad, parezca una sola tabla, listo, aquí vamos a hacer el mismo procedimiento, como si ya saben, para que no se derrita, la desconectan antes de tiempo la pistola y dejan que se enfríe un poco, como pega, pega muy bien, y cometí un error, pero es bueno que pase estas cosas también en cámara para mostrarles, como lo debemos corregir, listo, entonces, ahí lo alcanzamos a despegar rápido, pero entonces vamos a unir primero estas piezas, primero armamos una parte, y ahora si pegamos la de acá, pegándolo mal, pero bueno, es bueno que suceda de vez en cuando esto para mostrar cómo se debe hacer correctamente, listo, ahora si aplicamos en estas dos piezas, y podemos pegar tranquilamente, así, debemos verificar de que coincida muy bien, no nos vayan a quedar torcidas, esto debemos hacerlo de forma rápida, antes de que se seque la silicona, ya quedó bien, ya después de haber armado esta parte, ahora procedemos a armar el techo, entonces el techo, si ustedes desean pueden hacer este corte en diagonal que yo hice, miren, para hacer este corte, entonces, digamos si es la parte recta, marcamos centímetro y medio abajo, hacemos una pequeña marca, y cortamos en diagonal con el cúter, nos vamos guiando, trazamos una línea y nos vamos guiando para hacer el corte en diagonal, y si de pronto no lo desean hacer así, con este corte, entonces las dos piezas que ustedes van a cortar, entonces van a tener en cuenta, de pegarla así, en ángulo, haciendo este ángulo, entonces cuando hacemos eso, una pieza va a quedar más corta que la otra, simplemente a la que queda más larga, le cortamos centímetro y medio, que es el grosor del porexpán, para que nos dé el mismo largo, entonces nos va a quedar así, va a quedar más exacto, si ustedes desean hacerlo de esta manera, ahora vamos a proceder a pegar el techo, hasta entonces, podemos aplicarla la silicona, vamos a unir de esta manera, así vamos a hacer el ángulo, si no nos queda exacto, no importa porque podemos presionar un poco, para que nos pegue aquí en esta parte, de igual forma aquí en esta parte de arriba, como vamos a hacer un efecto de nieve, también se tapa esta unión, ahora lo vamos a pegar así a la casa, como esta pieza es más ancha que esta de acá, entonces debemos pegarlo que quede así, que quede un poco sobresalido, adelante y atrás, o si ustedes quieren dejarlo atrás totalmente, que quede a ras, y adelante más salido, también queda muy bien, entonces, de esta manera, ahora aplicamos la silicona en esta parte, aquí sí debemos trabajar rápido, así, después de armar estas piezas, ya podemos proceder a terminar de pintar, miren como queda, ahora la pieza que les había dicho, que hicimos el agujero, entonces simplemente le vamos a tapar aquí arriba, esta pieza es por la parte de arriba, que va a quedar acá oculto, después introducimos el palito de abajo, y nos va a quedar muy bien, y entonces ahora vamos a pegar esta pieza a la base, así queda centrado, queda lista la pajarera para comenzar a pintarla, para pintar entonces la casa, esta parte de acá, vamos a utilizar un blanco luna, es un blanco como tirando a beige, o si quieren pueden utilizar un tono beige, entonces eso solamente lo vamos a aplicar, en esta parte, ya el techo y la base, la vamos a pintar de color rojo, entonces vamos a utilizar un pincel lanchito, y lo vamos a pasar suavemente en las partes donde están las ranuras, no vamos a introducirlo mucho, aunque si se alcanza a pasar la pintura en esta parte, un poco no interesa, listo, incluso debemos tratar de que pase una pequeña parte, esto vamos a dar pinceladas así, en esta parte de acá, después vamos a corregir lo que se nos unte con el color rojo, y lo vamos a hacer, Gracias por ver el video. 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 Amigos, como pueden ver, entonces aquí ya terminamos de pintar la casa, ya está totalmente seca, entonces la podemos manipular, como vieron, pinté de rojo estas dos partes y con el color blanco esta parte de acá. Entonces, le damos las pinceladas que quede medio cubierto el azul, ya, así nos va a quedar esta pieza. Ahora, con un poco del mismo color, lo que vamos a hacer puede ser con la tapa, vamos a aplicar un poco de técnica de brocha seca. Entonces, una pequeña cantidad la descargamos en un trapo y vamos a darle unas pasadas aquí por los bordes para realzarlos un poco. Por los bordes, los hilos de todo el techo y de la parte de abajo también lo podemos hacer. Esto va a dar una apariencia un poco envejecida, para que no nos quede un color tan pleno. Ya está tan firme, nos da una apariencia así envejecida. Bueno, al terminar de darle el envejecido con la técnica de brocha seca aquí en estas partes, ahora lo que voy a hacer es aplicar una decoración en esta parte. Ya vamos, vamos a hacer una decoración de una enredadera con una poncetia, para esto vamos a utilizar un pincel punteagudo, así como lo pueden ver acá. Y con esto vamos a empezar. 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 y acomodarlo entonces vamos a ir pegando vamos a dar lo que quede bien fija y centrada así hasta que terminemos de darle la vuelta a la maceta listo con nuestra maceta decorada ahora lo que vamos a hacer es tomar la piedrita para jardín y vamos a rellenar la maceta pero antes de eso vamos a tomar la casa y vamos a colocarla así de esta manera sosteniendo el palito que nos quede centrado y vamos a vertir las piedritas para que éstas sostengan la piedrita la conseguimos fácilmente en los almacenes donde venden accesorios o todo lo que necesitemos para nuestros jardines esparcimos bien es una piedra mediana blanca así queda bien esto va a sostener el palito de la pajarera y le va a dar más decoración bueno amigos y así va quedando ya nuestra casa ahora lo único que me queda es dar un poco más de decoración para esto de utilizar una aplicación esta aplicación consiguen fácilmente en el mercado varios tipos de aplicaciones vamos a colocar en esta parte un poco de silicona vamos a dar un poco más de realce a la casa más más decorado y también voy a colocar el pajarito esto es una pajarera entonces necesita un pajarito que vamos a pegar en esta parte bajarito yo lo elabore con dos bolitas pequeñas de de porexpan ya dos esferas pequeñas con dos esferitas negras también un pedacito de palo de brocheta y con un pedacito de tela también esto entonces este pajarito lo vamos a fijar y ustedes consiguen fácilmente también pajaritos en el mercado estos pajaritos falsos vamos a sostenerlo un poco y de esta manera va a quedar listo nuestro proyecto como se ve un poco más cerca para que lo detalle bien completamente decorado nuestro proyecto bueno amigos si queda lista ya la pajarera que podemos utilizar en temporada navideña si hacemos una decoración alusiva a esta fecha o también la podemos utilizar para decorar fiestas como primeras comuniones matrimonios utilizando una maceta más grande y decorando con flores miren como se ve espero que les haya agradado este proyecto si es así regálanos un like y también los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho para que disfruten de todos nuestros vídeos activen también la campanita para que les llegue la notificación de cada vídeo nuevo un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos